Y ya estamos con nuestra querida Diva de la Tarde, me refiero a la Rosa Rodríguez. Tengo el gusto de hacer la columna, hacía mucho tiempo que no hacía la columna. Pero muchísimo. Decime, ¿esto es porque ahora Alejo está haciendo comerciales, que no quiere venir más? No, no, porque yo dije, estaría bueno rotarnos cada tanto, ir cambiando. Me parece que es positivo para, no sé, para compartir también, ¿no? Me gusta, sí, yo te extrañaba, y yo siempre lo he dicho al aire y fuera del aire, pero hoy dije, pero qué casualidad ahora que Alejo se me está volviendo más famoso, ¿no? Me dio para pensar, me dio para pensar. No, sí te amo, te amo. Todos te amamos acá, Ana Rosa, ¿sabías eso, no? Pero lo bueno es que es absolutamente recíproco. Yo me siento tan contenta y ustedes no se imaginan permanentemente. Y te decía que en la noche de las librerías que estuve el viernes, y me decían, bajo aquella tormenta brutal, me encontré con Anael Basterrica, que te mando un abrazo muy grande, que quedo muy, pero muy contenta con la entrevista que le hiciste, y que esa entrevista va a ser vista por la República Argentina, porque están llamándola para una gira. Mirá que bien. Y a su vez es probable que llegue también a la República Vasca, si se me permite. Me encanta, ¿eh? Como buena vasca estoy orgullosa, entonces. Por eso, me dije eso mismo. Así que entonces, bueno. Bueno, vamos a arrancar con la agenda, porque hoy viene cargadita, Ana Rosa. Viene cargadita, pero antes dos cosas quiero decir. Cumple 40 años el grupo de danza cooperativo Babinca. Fue el primer grupo cooperativo de danza, todo integrado por mujeres, hace 40 años atrás. Quiero mandarles un abrazo muy, pero muy grande. Hicieron una celebración, se juntaron. Bueno, fue realmente un mojón dentro de la danza independiente uruguaya, dentro de la danza contemporánea. Y eso ha llegado hasta nuestros días con un montón de grupos también liderados por mujeres. Y a su vez cumplen también otras mujeres, 20 años, Casa Rodante. Mirá. Que es un grupo de danza que tiene una casa muy, pero muy, muy linda en Juanquín del Salterain. Y realmente unas 40, otras 20. Y quien cumple también 20 años, y acá estoy segura que te has unido a los otros saludos, pero este especialmente, porque conoces mucho a la gente, es el Centro Cultural de España, que este sábado cumple y celebra sus 20 años con una gran fiesta abierta a todos aquellos que desean participar. Vamos a la agenda. Vamos a la agenda, sí, porque hoy tenemos muchas actividades que en realidad es positiva. Cerca de fin de año, ¿cuánta actividad que hay? Es que me parece lindísimo, que la gente me parece que es como un contagio, ¿viste? Viene una, viene la otra, y todas estas celebraciones también están dando lugar, como vamos a ver, a que hagan actividades en nuestra agenda. Compartimos entonces la agenda de Ana Rosa, que tiene como muchísimas actividades, como bien decía, en Montevideo y en otros puntos del país. Empezamos con Danza para Hacer en el Teatro Solís. Es hoy, miércoles y jueves. La participación es absolutamente gratuita y se realiza una inscripción previa en la web del Teatro Solís y ahí tienen Danza para Hacer, porque lo que hay son talleres y clases gratuitas, para que de acuerdo al nivel de participación, ustedes puedan realmente empezar a conocer la danza desde ese punto de vista. Y la Danza para Hacer se convierte en Danza para Ver. También del 14, es decir, desde hoy hasta el domingo 19, hay cuatro coreografías contemporáneas que se van a estar viendo en el Teatro Solís y que justamente también tienen que ver con lo que hablábamos hoy con Paula, de esta celebración de los 20 años de Casa Rodante. Acá estamos viendo el próximo título de No tan solos al mediodía, este ciclo que ya es un clásico, digamos, aunque tiene que ver con la contemporaneidad, del Teatro Solís. Es los viernes y los sábados a las 13 horas. La entrada es absolutamente gratuita. Se dan unas entradas por orden de llegada. Del 17, 18 y 19 de este mes, en la Sala Muniz del Teatro Solís, tenemos una obra de Adriana Belbusi y Lucía Valetta, también dentro de estos festejos de Casa Rodante. Es número 3, Vertiginoso Sarandeo Ascendente. Bueno, es una forma de celebrar y una forma de ver danza. Hemisferio Flamenco, porque también tenemos flamenco dentro de la agenda, forma parte del Festival de Flamenco de Montevideo, Trama y Urdirme, y va, el festival empieza el 16 hasta el 26 de noviembre. Es en el Auditorio Adela Reta, nosotros hemos elegido esta obra que tiene que ver justamente con la danza. Como si hubiese sido poco, tenemos lo que hubiese sido sí, de Sofía de Ibarbure, en el Teatro Victoria, a las 20 horas. Esto sería el lunes y martes de la semana que viene. Lo estamos anunciando porque, obviamente, el lunes no estamos acá, pero queda en nuestra agenda, que sé que muchas veces se reitera, los fines de semana. Y para terminar, queremos hacer, digamos, hincapié en que se estrena el jueves Aida de Giuseppe Verdi con la dirección escénica de Aníbal Lápiz en el Auditorio Adela Reta y que tiene la presencia, ni más ni menos, que de ese uruguayo tan talentoso que está ahora radicado en Italia, Carlo Ventre. Es una producción numerosa, grandiosa, de 240 personas en escena y, desde el punto de vista de la danza, han traído, ni más ni menos, que a Lidia Señi, que ha sido una de las primeras figuras del Teatro Colón. Esta es, justamente, una producción íntegra del Teatro Colón. Bueno, buenísimo. ¿Qué te parece? Muchísima actividad. O sea, de verdad, es que si uno quiere, encuentra buenos espectáculos de primerísimo nivel para poder disfrutar. Para hacer y para ver. Y, además, muchos de ellos con entrada gratuita, lo que hace que no haya muchas excusas en cuanto a lo económico. Me encanta. Bueno, ¿tenemos también para hablar de una bailarina italiana? Sí. Bueno, es una historia romántica. Yo digo, en este momento que el mundo, lamentablemente, está tan convulsionado y que a veces no nos llegan, digamos, noticias románticas o noticias que alienten un poco la condición humana, acá tenemos una que me parece fantástica. Se llama Nicoletta Mani. Es una italiana que tiene 32 años. Y la vamos a ver cuando su novio, que es también un primer bailarín de la escala de Milán, la pide en matrimonio al terminar la función de Romeo y Julieta. ¡Ay, me encanta! ¡Qué pintoresco esto! ¡Mira, mira! ¡Qué maravilloso! Los dos vestidos de Romeo y Julieta y él le da el anillo en plena función en la arena de Verona, que justamente... Y ahí... ¡De película! Por eso te digo, es de película, pero es realidad. Él se llama Timofei Andriogeshevich y es una pareja. Los dos son primeros bailarines. En ese momento eran los dos primeros bailarines de la escala de Milán. Ella se le inclina, se dan la mano y es realmente, como tú dices, una cosa un poco, digamos, él también... Sí, sí, sí. Me gusta que ella también se incline porque en realidad es un compromiso mutuo, ¿no? Exacto. Donde no debe haber diferencias en ese aspecto. Están los dos ahí, indudablemente. El amor de Romeo y Julieta se hizo realidad. Y me pareció que era una noticia linda porque es original y nos llena realmente de que todavía hay jóvenes que creen en el amor, que se entusiasman, que no tienen vergüenza, porque a veces tenemos un poco de vergüenza de mostrar nuestros propios sentimientos y que acá, justamente, al terminar esa función, que fueron ovacionados por su interpretación y por su técnica, también declaran públicamente su amor. Qué lindo, me encantó. Pero acá no termina lo de esta bailarina italiana tan maravillosa. Porque esta bailarina italiana, después, sí, obviamente, junto con su novio, ahora se casaron, obviamente, y fueron muy felices y son muy felices. Y que les cuento que en la función que ella baila, el ballet Onegin, con Roberto Bole, se la declara estrella de la escala de Milán. En un acto que es único y es la primera vez que se realiza en público y en escena. Vamos a ver ahora cuando el superintendente de la escala de Milán, a pedido de Manuel Degris, que es el director del ballet de la escala de Milán, la declara estrella de la escala de Milán. Pero vamos a decir algo sobre esta primera bailarina, hoy estrella de la escala de Milán. Era primera bailarina desde el 2014. Pero vamos a decirles que nació en Santa Bárbara un pueblo italiano de 100 habitantes. Es decir, a veces uno piensa que las posibilidades son tan grandes en las grandes ciudades. Bueno, yo estaba muy lejos de estar en una ciudad populosa como Milán. Y sin embargo, llegó a ser la estrella. Un pueblo de 100 habitantes. Su madre tenía una escuela de danza. Me hace recordar un poco a la historia de Julio Boca, que su mamá también tenía una escuela de danza. Y acá la están declarando públicamente. Y justamente es una excepción. La escala de Milán no hace las declaraciones. Y miren todo el cuerpo de baile aplaudiéndola. Y aquí la abrazan. Así que esta bailarina de 32 años, esta italiana, que recordará su pueblo de 100 habitantes. No me llama la atención porque a veces nosotros acá hablamos de un pueblo de 3.000 y nos parece... ¡Ay, qué poquito! Bueno, acá eran 100, recibe la ovación y el cariño de todos sus compañeros y se convierte no solo en señora del primer bailarín, en esposa y compañera del primer bailarín, sino también en una de las estrellas. Y esto le va a dar, obviamente, una repercusión internacional. Ella había estado estudiando en Berlín y, bueno, me pareció que era, digamos, justamente... Miren también cómo ella se inclina frente a la compañía. Es decir, entiende que más allá de la nominación que tuvo, indudablemente hay todo un, digamos, un acompañamiento de esa compañía, que es una de las compañías famosas del mundo. Van llegando mensajes. Brillante Ana Rosa, cuánta energía, qué hermoso, de verdad, esto nos reivindica con la vida. Gracias, señora Ana Rosa, nos dice libertad. Muy linda la noticia de la pareja de bailarines. Bueno, son cosas que pasan en la vida real, se enamoran bailando. Puede ser que se enamoren bailando y también que ese amor traspase y llegue a la vida real. Lo que a mí más me gusta es la posibilidad esa de hacer público ese sentimiento. Es lo que yo te decía, cuántas veces somos capaces a veces de tener una actitud violenta y no nos da tanta vergüenza como a veces tener una actitud de desnudar nuestros propios sentimientos. Entonces me pareció que era un momento agradable. Acá la vemos saludando y, bueno, creo que realmente esto nos reivindica con la vida, con la danza, con los jóvenes, que a veces les exigimos tanto las generaciones o por lo menos las mías y yo siempre digo que somos un poco responsables a veces de lo que está pasando con los jóvenes porque algo le hemos dejado. No, obviamente y además no todo, o sea, hay cosas buenas y cosas malas y como todo en la vida hay cosas que han mejorado muchísimo y cosas que de repente estaría bueno ajustar, pero cada era y cada época tiene lo suyo, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora me parece que ya que hemos visto esta obra, porque parece una obra de teatro, ¿no? Sí, 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 como te digo, en realidad parece película, tendría que hacer un documental. Es como si yo te hubiera traído una obra de ballet. Bueno, vamos a ver una de ballet, se enamoran, se casan y después todavía le dan un título. Me parece que como estamos a un mes de que se estrene por el Ballet Nacional del Sodre, la FII y Mar Gardé, me pareció que era importante empezar a hablar un poco de este ballet, ¿no? Exacto. Porque digo, no se conoce tanto, pese a que en Uruguay se dio, pero hay que ser muy memorioso y tener muchos años, por primera vez en 1970 bajo la dirección de Norman Dixon. Bueno, antes de poner en escena lo que estamos viendo, me gustaría hablar un poquitito del ballet en sí, para después pasar un poco a las imágenes para que tengan un poco su explicación. ¿De qué trata este ballet? Bueno, este ballet se estrenó el primero de julio de 1789. ¿Y por qué marco la fecha? Porque pocos días después ocurriría la Revolución Francesa. El ballet, justamente, que lo que estamos viendo, que es el acto primero, en este momento estamos viendo ni más ni menos que a Natalia Osípova, que es una de mis grandes bailarinas en el Royal Ballet, el ballet presenta un cuadro bucólico, un cuadro de campesinos, y que realmente, más que recordarnos a Francia, tiene mucha reminiscencia de lo que se llama el ambiente campesinado inglés. Y entonces, es un ballet que realmente, por un lado, sorprende, es uno de los ballets más antiguos que se recuerdan. Es el primer ballet en la historia del ballet que cuenta una historia, es una historia muy elemental, pero historia al fin. Es la historia de Lisette y de Colen, y que la madre de Lisette no quiere que Colen tenga de novio a un, digamos, pueblerino, un campesino pobre. Quiere que su hija se case con un campesino rico. Y es la primera vez también que empezamos a ver eso de las diferencias sociales, cómo importan, cómo la madre no quiere que se junte. Y lo curioso es que este ballet, que tantos ballets hemos dicho, y sobre todo con Alejo hemos estado estableciendo que muchos ballets se inspiran en libros. Este no, este se inspiró en un cuadro, en un cuadro de 1675 que pintó Antoine de Baudin y que se llama justamente La reprimenda o La madre que reprime a su hija. Y es una madre en un granero y su hija, y se ve escondido a un joven. O sea, que da a entender de que hay ahí un amor que es oculto. Ahí está, una cosa que no estaba muy bien vista por la mamá. Y parece que, bueno, el coreógrafo, cuando lo vio, le pareció, se inspiró. Y bueno, además es un ballet de acción donde la pantomima tiene mucha importancia, casi más importancia que la danza. Y que, esto sí, es una cosa personal mía, me parece que es un ballet bárbaro para los jóvenes, los niños. Porque como tiene mucha pantomima, pueden seguir perfectamente la obra, sin necesidad de mucha explicación. Es una trama muy sencilla, una trama con final feliz, con mucho colorido. Y que, además, digo, fíjense qué lejos que estaban de imaginarse que a los pocos días, si yo les digo que se estrenó el primero de julio en Burdeos, pocos días después, el 14 de julio, iba a estallar la Revolución Francesa. Entonces, ahí también vemos, a veces, un poco la falta de conexión o no. Porque, en definitiva, nos plantea un ambiente bucólico que no tenía que ver con esa realidad. Y sí nos plantea, sin embargo, la rebeldía de una chica que, pese a lo que su madre le indicaba, no quiso seguir los consejos de su madre y termina, finalmente, logrando que su amor sea el que se consagra. Pero se va a que, lamentablemente, puede seguir siendo actual, ¿no? Porque ese tipo de cosas continúan pasando. Continúan pasando y tú muy bien lo has dicho, que una de las críticas que leí decía justamente eso. Dice, pensar que es uno de los ballet más antiguos que se recuerdan, unos ballet de tradición, y que, sin embargo, ese hecho se sigue, de alguna manera, no repitiendo, lamentablemente, repitiendo, donde no se respeta, digamos, el amor que tienen dos jóvenes y sí se quiere imponer lo que la familia quiere. Porque no es siempre la mamá, también puede ser la familia. Exactamente. Tenemos algunos mensajes, Ana Rosa. A ver, define. Hermoso y muy emocionante. Felicitaciones para Ana Rosa por mostrar y traer estos mensajes en los tiempos en que vivimos. Dice Mabel Depósitos. La gente está contenta con el tema del amor. Porque el amor sigue existiendo. Claro. Ese es el tema y a veces lo tenemos medio oculto y por eso yo les decía, a veces no tenemos miedo de mostrar imágenes violentas y sí nos reprimimos con las imágenes y estas son reales, con nombre y apellido. Impresionante, Ana Rosa. Gracias por traernos tanta información y tantos triunfos de vida. Un mimo al alma y al espíritu. Te queremos, una vecina de Parque Rodó, dice Isabel. Ah, muy bien. Muchas gracias. Bueno, la verdad que yo los quiero a todos ustedes, que me aguantan, que comparten conmigo las emociones que me da la danza y que sigo pensando que la danza sigue siendo muy, pero muy, muy sanadora. Por lo tanto, reitero, está por estrenarse dentro de un mes en el Ballet del Sodre el título que cierra esta temporada. Para mí también tiene una cosa muy especial porque quien lo repone es un amigo mío, Ricardo Alfonso, ya lo he dicho varias veces, ha venido desde la Argentina, supongo que va a estar aquí en el living con ustedes. Y bueno, tiene como una doble cosa, pero también el hecho de que, bueno, es la tercera versión que vamos a ver. Les decía, en el 70, Norman Dixon, después en el 82, Edgardo Hartley y ahora Ricardo Alfonso. Y sin embargo, digamos, el meollo, la anécdota es siempre la misma y me parece que, y una cosa que quiero decirles, empezó con una música que eran 55 canciones populares francesas. Y después Ferdinand, que era un músico de ópera, hizo una compaginación y después ya siguieron otras compaginaciones, pero siempre, de alguna manera, se mantiene esa esencia. Y ahora, esta audiencia a la que yo quiero tanto y que sé que también me quiere, les voy a preguntar. No pude averiguar, pese a que he preguntado mucho, por qué mantenemos ese título en francés cuando tenemos traducciones al español de todas las demás obras. Esta obra en español se llamaría La niña malcriada. No tiene nada de malo. Una de las personas muy entendidas del ballet me ha dicho, bueno, porque parece que no gustaba lo de malcriada, lo de maleducada, como que sonaba mejor decirlo en francés. Bueno, para todos los que hablan francés están diciéndole lo mismo y me parece que, bueno, se ha mantenido el nombre incluso en el Royal Ballet, que es una de las versiones más importantes y que es la que vimos hoy en imágenes. Y ha sido justamente esta versión, una de las que más se conoce en el mundo. Muy pedagógico el espacio de Ana Rosa. Yo cumplí 80 años el 24 de octubre y sigo creyendo en el amor en todas sus manifestaciones. Ayer tuvieron un invitado que dijo que el amor es el motor de vida. Y sí, absolutamente de acuerdo con él. Ese es el motor que pone todo en marcha. Creo que era el señor, sí, Marcelo Fernández. Es verdad que lo tuvimos como invitado. Me encanta esta nota también. Nos dice Libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Ana Rosa, como siempre, un gusto enorme recibirte. Gracias a usted. Y la gente, viste, que necesita más amor. ¿Te das cuenta, no? Entonces vamos a seguir con la Cibi Margardé, viendo que el amor ahí triunfa. Porque en definitiva, pese a todo lo que hace la madre, cuyo personaje que se llama la madre Simón, está siempre, desde el comienzo, hecho por un hombre. Así que vamos a hablar también un poco de eso, ¿no? Es decir, cuando las mamás se ponen malas, les ponemos cara de hombre. Gracias, Ana Rosa. Gracias a ustedes y hasta el martes que viene.